En la vida hay amores que nunca pueden olvidar Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquellos que un día me hicieron llorar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse por un nuevo amor Yo he besado tras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Yo he besado tras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí